Hola novatites, aquí estamos de nuevo en una aventura mágica, mágica Voy a comprobar si estaba grabando, espero que si, vamos a confiar de que si, estaba grabando Espero, espero que este, espero, vamos a continuar con nuestra aventura mágica como siempre digo Hey Nápoles, por que no que, ah no vale, pensabas que era alianza yo Por que, por que Nápoles si tu y yo nos llevamos bien, somos compadres, hay chocala Ey de mire, soy demasiado activo para, para acabar Impuestos nacionales, si porque ahora estoy muy pobre Dime por favor que eso me da dinero Exacto Y luego tu también me vas a dar dinero, bien, tu y yo querer, ah si también me vas a dar un territorio Si quieres no me dejes eso, pero el dinero lo necesito, gracias Sigue estos pasos para seguir el tutorial, gracias Si, voy a dejar que Portugal empiece a colonizar Brasil, para que, para que se convierta en Brasil Espero, pero si no se convierte en Brasil, pues ya, 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 ya a los bestias, también comercio, también todo, un nuevo heredero, bastante malo a decir verdad porque eso es lo más inútil que he visto en toda mi vida, pero bueno no hay que quejarse de lo que se tiene porque por lo menos tengo un heredor, aquí tú estás a tope asediando, venga venga que tú puedes, te daría ahí, caña tope, que es lo que voy a hacer. Así que venga, venga venga venga, 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 venga. venga 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 vale vamos ahí perdida de hoy cual era esta es esta no felicidad sigue ahí es decir no tienen nada de agresividad y felicidad si no tienen no se que pasa que pasa si no tienes felicidad bonificación de daño no le bonifica nada de daño pues no tiene casi nada de probabilidad de que me ataque vale eso me puede dar dinero pero ahora mismo no se vamos a bajar un poquito las impuestas estos tíos diciendo hey que estoy pobre recuérdalo y por favor que con eso puedes hacer ya no esto puede asediar con el numerito ese de 1000 por menos así que no hay problema muy muy justo lo que acabo de hacer si puede que si un poquito así depende de las opiniones esta no es una democracia barra monarquía creo que es una monarquía pero me da igual esto es una democracia puedo cambiar una monarquía despótica que me da vamos a continuar con velocidad bastante despacita monarquía despótica me da menos uno antes de disturbios de disturbios demandas injustificadas menos 10% número de estado más uno y absolutismo más 10 pues mira la feudal me da uno más pero del absolutismo no sé qué hace y yo tengo curiosidad y la curiosidad normalmente no es ante todo y no aconsejo que sea ante todo porque es muy peligroso pero bueno no importa por décima vigésima vez a decir décima vigésima vez eso sería 12 12 10 no 12 no wow décimas son 10 décimas décimas estaba pensando en docenas no tengo ni idea porque estaba pensando en docenas así porque me apetece porque la magia de este mundo es magia y los españoles muy poco españoles y castilla es castilla bueno vamos a continuar con nuestro asedio tan bonito tan precioso que portugal ya está sufriendo se está quejando venecia creo que ya me va a dar todo no de hecho si me vas a dar creta ya tengo creta de construir edificios bueno de hecho de puesto más 10 esto me va a dar mucho dinero a decir verdad este tiene más de 2000 de oro levantamiento indígena en esta hey portugal que tú siempre me has ayudado ayúdame con eso es que no me apetece que pierda esa colonia pero bueno tiene pinta que detente que se va si llego a tiempo claro vamos a ver si llego a tiempo a ver barquito ven para acá creo que no llego a tiempo eh por favor que si por lo menos muy muy justo no lo bueno es que el barquito este tan precioso que acaba de matar va a ir aquí voy a enviar el ejército para acá y cuando lo envié voy a matar a todos los tíos que que family friendly soy no super family friendly super voy a matar a todos los nativos principalmente porque no tengo este dvc que es el que decide no como evento como me salto al principio de que era un evento sino que tú puedes decidir a que creo que era donde te pone que si quieres que sea que seas pacífico que sea neutral o que sea agresivo que creo que ese es el dvc que me compre que me compre y que de bueno de eso pues que voy a hacer una serie tan bonita que hay de malo que lo voy a hacer con los mayas lo más probable y si no voten ahí arriba arriba a la derecha haré una encuesta tan bonita así que yo del futuro por favor pon la encuesta ahí que me gusta para ver si a la gente quiere o los mayas o los mayas aztecas o incas son las tres preguntas que voy a colocar así que vengas continuemos tu barco métete gracias pulsara tu vámonos porque los portugueses aunque me molesten mucho no me interesan tu reclamar territorio no se porque tu no se no se no se que reclamar porque es que Lisboa no lo puedo reclamar vale no quiero que haga ni trato con esta ni con los otros que sobrepachen eso vale venga vamos a conquistar tu capital a ver si sobrepasa y que se pueden unir al ejército son son un huevazo de ejército de soldados en realidad más que yo traigo otros seis mil que de hecho con el dinero que debo ganar con las treinta mil colonias que ahora en bueno estoy tengo cuatro colonias no tengo muchas más estoy diciendo como si tuviera un montón como si estuviera comenzando toda américa lo estoy intentando pero no es lo que estoy haciendo no lo estoy logrando mejor dicho y tu vago haz algo te envío 50 euros pero haz algo porque quiero que tu al menos colices algo porque aquí si comenzara sería perfecto me gusta mucho que se hayan formado los imperios o pseudo imperios ahora sí ahora sí que quieres Portugal eh 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 te ha aventado tu dinero lo típico esto nada a esto lo voy a unir y a me quería a Aragón le voy a decir hey Aragón ya únete porque es que ya no tienes nada más que hacer en este mundo bueno sí dejar de reclamarme los territorios gracias así que ya Aragón está muy muy fastidado aquí voy a esperar unos ocho meses creo que son porque esto disminuye en diez en diez entonces sería nueve meses si va disminuyendo en diez en diez entonces sería nueve meses nueve meses y después de esos nueve meses pues lo más probable es que hagan no sé eh después de esos meses no se que haré bueno sí haré lo de sobre extensión pero ya no tengo nada más planeado de decir verdad pero bueno bueno es verdad unificar España que esto tengo que llegar al máximo y sería un ahora mismo sería un muy buen momento porque tengo mucho dinero pero es que serían sesenta y tres mil vamos a empezar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece quatorce quince seis siete dieciocho nueve veinte veintiuno 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 veinticinco dame que reclamé este territorio porque esto funciona así que si no reclamas los territorios pues aquí no podrás hacer nada Sí, venga Pero justamente ahora Es uno de los peores momentos Ahora pensándolo No, no, no No me gustó mucho Que voy a acabar eso A ver Tú, guapi Tú piensas que Ahora Sí que te has enfrentado con Con lo que no debía Principalmente por la cantidad de personas Que ahora van a ver Que esto me va a consumir Como si no estuviese escrito Por favor Que algo se condice Ya, por favor No lo voy a aguantar por mucho Ese Esa pobreza que voy a tener Repentida No, no me lo va a dar Nadie Esto lo cambiaría todo La imprenta La imprenta se generó Seguramente en Alemania Sí Bueno, no Sí, en Alemania Pero Súper cerca de mi territorio No está mal Mi territorio De la Europa Centralizada Así que bueno Venga Aquí divido el ejército Y divido de nuevo el ejército Para Quédame Gracias Y ahí Mis barquitos Van a asomarse Hola ¿Cómo estás? ¿Quieres jugar A las cartas conmigo? Así Ya que nos aburrimos tanto Mientras yo estoy haciendo eso Pues yo te voy a Empezar a asediar Me parece que Oye Nada por ahí Me podías haber ayudado ¿No? Que tenías ahí Unos barcos De 15 Tenías 15 20 barcos ahí Y no te hacías nada a ti Y yo cuando me asomo Tú no me ayudas Y Bueno Error mío Porque no me he fijado En realidad Pero bueno Vivo las excusas Me estás diciendo Por favor Que 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 ya Cuando dices eso Porque Bueno Ya no hace tanto Falta Porque puede Que tenga Mucha deuda Y tal Pero De hecho Voy a bajar Esto No Esto no Ha subido demasiado Vamos a Sublo ahí Y al resto Si que voy a Bajar Completamente Mercantismo ¿Cuánto se Recauda aquí? 9 de oro Te quiero A ver Aquí es cuando se arma Bien Porque aquí Empieza a pelar Eso Pero se unen Los otros Pasan estos Y ya Están Están Muy F*** No Que cause Eris Van Entrar Tú ¿Para Lice Que Están A tú No Broma Es Es Bromita Es Bromita 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 Que mi amor Es muy negro Ya lo sé Pero bueno En comercio Vamos a aumentar Eso Vamos a aumentar Esto Vamos a aumentar Esto Vamos a aumentar Esto Se me pida Que acá Coger un préstamo Yo Wow ¿Cuánto tiempo? Hace cuánto tiempo Que no Compro Se nota Se nota Un montonazo No Que tengo una deuda Se me pida Vamos a aumentar El dinero Mira que voy a aprender Una cosa nueva Que si no tienes moral No tienes Eresito Yo pensaba Que iba a aguantar Lo típico Esto De que aguantan Un poquito Y Ya está Yo pensaba Que iba a aguantar Eso Pero no Ni siquiera Era eso Bueno Acaba de perder El ejército Entero 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 Ay Dios Mito Vamos a coger Una idea nueva Que cual será La marítima Claramente Tu que crees Que iba a ser Naval En tecnología En tecnología De militar Podría avanzar Interesante La deuda Ya la puedo pagar No Porque son 400 Las instituciones Las instituciones Como se están A ver Odio que el mapa No se me coloque Las instituciones Como se están Esparciendo Prefiero Perder El dinero Vamos a avanzar Ahí Lo más rápido Posible Porque yo Quiero avanzar Lo más rápido Posible Y así Ganaré No se Algo Vamos A decir Que ganaré Algo Vamos A ganar Dinero Aquí Se van a 8 dólares Es flipante Pero eso Porque no tengo La colonia Ahora mismo Porque esto Me quita Un montonazo De dinero Mira Se me murió Justamente Un Tío De esto Bueno No se me murió Creo que Fue decisión Mía Pero bueno No me importa Mientras Tenga menos dinero Que gastar Pues mejor Exacto Esto estaba buscando Es decir Tendría Cuatro colonos Que es Un montonazo Pero Ah vale Pensaba Me estaba quedando What Porque Porque no avanza Es super raro Que no avance Mira Leí algo Sobre Francia Por favor Demetra Francia Es mi aliado ¿No? Se va Vamos a devolver la deuda Y ahora estoy ganando Diez de oro Con estos diez de oro Eh Ah Que el rey francés murió Vale Eh Con estos diez de oro Diarios Lo que haré Será Eh Me acaba de perder Un montón Un montonazo Acaba de perder Demasiado Más de lo Normal Albo Ehm A ver Con estos diez de oro Que haré Colonizar Ya esta Voy a colonizar No me acuerdo tú 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 vamos a aumentar esto y cuánto falta para elegir esto porque he invertido un montón en eso y todavía aunque ahora ya me empezaron a asediar gracias gracias y tú por favor que me defiendan porque yo ahora mismo mi ejército no tener mucho aunque yo poder decir tú dame todos estos territorios que son míos bueno pues al final tendré que gastar un poquito de oro 1, 2, 3, 4, 5, 8, 5, 1, 2, 3, 4, 5 voy a esperar otro mes venga vamos ya podemos construir uno más ¿sabes qué? vamos a esperar unos meses más ¿por qué? porque estoy ganando mucho dinero pues no no te lo voy a negar no 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 me desagrada vale esto ya sí ya es colombiano entonces voy a empezar con ese aquí con el dinero que he ganado con el dinero que he recaudado con todo mi sudor esfuerzo y esmeración haré un país mejor claramente me refiero al mío no al de los demás me importa bastante poco bien así se unirá nuestro país bajo una única bandera bien viva las naciones para me estoy ocupando mucho ahora de sí mismo aquí que ya paró la guerra Napoli perdido ¿no? me estás diciendo que Napoli ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? de hecho ¿qué le vamos a hacer? porque ya son 23 minutos así que chao 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 Gracias.